Esto es una perrita jovencita, súper contenta de que la hemos sacado por fin. Ven, a ver esa perra guapa. A ver esa perra guapa. Está aquí compartiendo el chenil con este canillo. Preciosa. Mira qué cosa más bonita. Está poco mojada, pero es preciosa, con el pelo así lisito. Ven, ¿qué oléis para ir? Y tiene los dientes pues blanquitos, de ser súper jovencita, de medio cachorrona, ¿verdad, hija? Sí, preciosísima madre. ¡Ay, ay!